Las crónicas de Pax Hispánica Saludos, Pax Hispanos. Bienvenidos a un nuevo episodio de esta segunda temporada de Las Crónicas de Pax Hispánica, programa en formato podcast destinado a desmentir la leyenda negra y tratar diversos temas de la historia de la hispanidad. En el programa de hoy tenemos con nosotros al escritor y periodista que lleva años entregado a la tarea de reconstruir la identidad española a partir de su historia. A quien me refiero es a José Javier Esparza. Saludos, José Javier. ¿Qué tal, Diego? Un saludo a todos los amigos de Pax Hispánica. Bueno, el motivo por el que hayamos invitado a José Javier aquí a nuestro programa es porque recientemente ha sacado un libro, el cual tengo que recomendaros a todos, que se llama Te voy a contar tu historia, la gran epopeya de España. Oye, ¿cómo es necesario que un escritor tenga que titular a su libro Te voy a contar tu historia? La gente no conoce su historia, José Javier. La gente efectivamente cada vez conoce menos su historia y cuanto más joven menos la conoce porque lo que se enseña o bien se enseña muy deformado o bien directamente no se enseña de tal manera que a partir de la propia experiencia con mis hijos, por ejemplo, y con sus compañeros, ¿verdad? Y con la gente más joven que conozco, sí, hay que contar su historia. Sobre todo hay que contar su historia explicándoles que es su historia. O sea, no es una historia, en general es la suya, es la suya. Es la historia de la gente que tiene sus rostros, sus nombres, que habla su lengua, que pisa su suelo, ¿no? Eso era lo que trataba yo de aportar con este libro. Claro, porque una sensación que tenemos muchos los que nos dedicamos a la historia es que nos damos cuenta que en otros países sí sienten bastante orgullo o al menos conocimiento de su historia. ¿Es España el que parece que tiene como una especie de complejo histórico? Por un lado parece que no nos importa y por otro lado cuando nos importa algo es para criticarlo, ¿no? En líneas generales, en los últimos 20 años, el fenómeno de la negación o de la condena de la propia historia es un fenómeno genérico de todo Occidente. No solo pasa aquí, pasa en Estados Unidos, pasa en Francia, en Italia un poco menos, en Alemania pasa absolutamente. Lo que pasa es que en España tiene colores singulares. Tiene colores singulares porque el poder se lleva muchos años muy preocupado precisamente por negar la propia historia, por razones políticas, en fin, sería largo explicarlas, ¿no? De tal forma que eso que es un mar general de Occidente en España tiene tintes muy particulares. De su libro, claro, hace un recorrido por toda la historia de España y lo cuenta además de una manera muy amena. A mí, ya te digo, que pese a que es un libro bastante gordo, estamos hablando de en torno a 600 páginas, creo recordar. 600 páginas. Sí, sí. Sí, sí, fíjate. Pues yo lo he leído súper rápido, creo que he tardado poco más de una semana, el libro engancha mucho, los ensayos de historia a mí me encantan, pero este concretamente además tengo que recomendarlo. Bueno, cuando tengáis la entrevista disponible en YouTube dedicada a la audiencia tendréis los enlaces por si lo queréis comprar a través de Amazon y vamos a empezar con la primera parte. La has titulado La España Antigua. Antes de que España se llamase España es como empieza el capítulo. ¿Qué nos cuentas en el libro sobre esa parte, esa España de la Edad Antigua? Bueno, el concepto fundamental es que España es una nación histórica, es decir, no es una nación que nace porque un día una serie de gente decide, hoy nace España, sino que es el producto decantado, destilado de diferentes avatares históricos que podían haber acabado de otra manera perfectamente, pero que acabaron dando lugar a lo que nosotros conocemos como la España histórica. Y eso arranca mucho antes de que España fuera. España arranca en este suelo, en la península ibérica, hace muchísimo tiempo, con una serie de pobladores que conocemos relativamente bien y cada vez, por cierto, conocemos mejor celtas, íberos, etcétera, el fenómeno de tartesos, incluso culturas muy anteriores como la de los millares o el bargar, que son extraordinarias, y muchas aportaciones de la arqueología reciente, por ejemplo, el resuelto de las motillas en la mancha, que se pensaba que eran cerros, resulta que eran una especie de granja fuerte, que el tiempo cubrió y convirtió al final en una loma, en un cerro. Todo eso fue creando un conjunto humano. Ese conjunto humano es el que en un momento determinado será romanizado y a partir de ese momento es cuando empieza a hablarse ya de Hispania, de una España que todavía no se reconoce a sí misma como una unidad política singular, pero que ya es el embrión de lo que luego va a ser nuestro trayecto histórico. Pero no adelantemos tanto en el tiempo. Tienes algunos capítulos dedicados a tartesos, a los íberos, a los celtas, a los celtíberos, incluso cuando Cartago quiso precisamente dominar España. Aparte de la arqueología, ¿qué nos queda a nosotros de todo eso? Porque vemos que hoy día casi estas antiguas civilizaciones que había en la península ibérica se utilizan más con fines casi independentistas que con afán de patriota, ¿no? Lo cual es muy llamativo, efectivamente. Bueno, lo que nos queda es el tipo de gente que va a recibir lo romano. Y lo romano aquí tiene una forma singular que es la forma hispánica. La forma hispánica es una forma que le da toda esa gente que había antes, ¿verdad? Donde hay gente muy variada que para nada se sentía unida ni formar parte de algo común, pero que es en realidad la que va a dar después a esa herencia romana recibida, una forma muy característica, ¿no? Yo creo que es muy importante y es muy importante también, por ejemplo, la aportación a la genética. La genética, por ejemplo, nos ha permitido reconstruir con toda fidelidad algo que durante muchos años fue una polémica permanente que era la presencia mayor o menor de lo indoeuropeo en España, porque en buena medida como fruto del casticismo de la segunda mitad del XIX y principios del XX, aquí hubo siempre una cierta versión nacionalista de la historia que pretendía venderlo hispano como una singularidad extrema respecto al resto de Europa, ¿no? Una suerte de España africana, si queremos llamarlo así. Bueno, lo que la genética ha aportado fundamentalmente es la certidumbre plena de la presencia en época, hablaremos del año 2000 a.C., una cosa así, de lo que se llama los Yamnas, que en realidad son los pueblos indoeuropeos, que llegan en un momento determinado y terminan convirtiéndose en uno de los componentes mayoritarios desde el punto de vista étnico, luego vendrán otros pueblos, habrá además otros pueblos, indoeuropeos, no indoeuropeos, los iberos no eran indoeuropeos, los celtas evidentemente no eran, había protoceltas incluso antiguamente, todo eso va creando un stock genético, ¿verdad? Vamos a hablar de una España étnica antes de que España fuera tal, que determina realmente, es decir, lo que luego vamos a hacer y todos los estudios genéticos posteriores, lo que vienen a demostrar es que en realidad la composición, desde ese punto de vista, la población, digamos, de cepa española, ha variado bastante poco, contra lo que pueda parecer. Por otro lado, otro de los temas que trata en este primer apartado es la Hispania romana. ¿Qué cambio se da ahí tan importante para que empecemos a sentirlo casi como un paradigma? A partir de aquí empieza Hispania. Bueno, hay que tener en cuenta que España es con Italia, los únicos dos territorios del antiguo imperio romano que conservan aún hoy el nombre que los romanos le dieron, cosa que tiene su interés, o sea, solo España y solo Italia, España y la península itálica. Cuando llegan los romanos, lo que hay en la península ibérica es un conjunto de pueblos muy dispares, y además generalmente enfrentados entre sí, que ha conseguido ocasionalmente cotas de civilización extraordinarias, sin remontarnos a los millares o alargar, está el ejemplo de Tartesos, que es evidente, y cuanto más vamos aprendiendo además más nos fascina, ¿no? Pero que es un conjunto muy heteróclito. Lo que hace Roma es darle a todo eso una unidad, un sentimiento de unidad, no de unidad española en el sentido nacional, evidentemente, estamos hablando del siglo II a.C., o I a.C., ¿verdad? I y II d.C., pero sí un sentimiento de unidad romana, y es una cosa muy llamativa que la mayor parte de la población peninsular, incluso en aquellos casos donde había ejercido una resistencia feroz frente a los romanos, una vez vencidos, empezará a romanizarse completamente y termina siendo una de las grandes provincias del Imperio Romano hasta el punto de tener en el Senado, en Roma, un lobby hispano, concretamente gaditano, ¿verdad? Que, por tal vez, bacalao, una gente que tiene allí, por su balbo, en fin, un poder enorme, ¿no? España nace realmente cuando se romaniza. Hay una conciencia ya de unidad, de una unidad, insisto, romana, ¿no? Y eso es lo que da, con un derecho común, una lengua común, una religión común, ya una primera idea de comunidad en el conjunto de pueblos tan heteróclito de la península ibérica. Claro, porque, por lo que parece ser ya que está más que confirmado, es que dentro de las formas que tenía Roma de ir anexionando territorios, una de ellas es ya también que tenía un mestizaje con la población autóctona, con lo cual ahí se añade un ingrediente más a ese sustrato genético del que estaba antes hablando. Claro, lo que pasa es que, bueno, de hecho, de las diferentes aportaciones de pueblos que España va a recibir, o la península ibérica, digamos, va a recibir a lo largo de los siglos, la romana seguramente es la más importante, ¿eh? Es más importante que la goda, más importante, por supuesto, que la árabe, etcétera, ¿no? O que la berebere, por ser más precisos. Aún así, lo fundamental de la romanización es el hecho de que son las poblaciones autóctonas, ¿no? Las que se romanizan. La Roma tiene una forma de dominación en todo su imperio muy singular. No es tan profilio al mestizaje como lo será la española después en América, seguramente de eso podremos hablar un poquito más tarde, pero sí que es verdad que en aquellas ciudades que empiezan a formar parte del imperio y a gozar de un estatuto jurídico privilegiado respecto a las vencidas que se habían opuesto, etcétera, la romanización avanza muy rápidamente y en los propios textos de los romanos de la época, yo cito algunos en el libro, eso se manifiesta incluso con cierta sorpresa, ¿no? Esta gente que no se había estado haciendo la guerra hasta extremos, en fin, como los que conocemos de Mumancia, ¿verdad? En el curso de una o dos generaciones se romanizan por completo y pasan a comportarse como romanos, a vestir como romanos, a vivir como romanos y a combatir como romanos. O para ser más precisos, a combatir como hispanos con los romanos, como el famoso caso de la turma salvitana, esta del bronce de Ascoli, ¿no? Exacto. Claro, además, culturalmente, ya no solo a nivel genético, como decía, culturalmente la civilización que más huella deja en la península ibérica y en consecuencia en España es precisamente la romana, porque además es la que más tiempo dura, ¿verdad? Y lo va a ser para siempre. Y esto es muy importante también porque es un puro fenómeno de civilización en todas partes, en todos los territorios y en todos los tiempos. Es decir, al final lo que Roma aporta, como España lo aportó luego en América, ¿no? En las Indias, y es una forma superior de enfrentarte a los retos objetivos de la vida, que eso es al final lo que marca el triunfo de una civilización. Cuando tú eres capaz de solucionar problemas objetivos de la vida en común mejor que otro, tú te llevas el gato al agua, como es natural. Roma llega aquí y hace, bueno, aquí y en la Galia y en Britania y en todas partes, ¿verdad? Hace lo que nadie sabía hacer, las calzadas, los puentes, los edificios, la organización de la vida en común. Roma es eso, es una civilización fundamentalmente. Entonces es natural que los pueblos que quedan sometidos al final terminen bajando la cabeza. Es decir, sé que hoy suena un poco políticamente incorrecto, pero al final es Aristóteles. Es decir, ellos son superiores. ¿Por qué? Porque han dado respuestas mejores que los otros. Punto. Es decir, al final la vida es así de poco poética, ¿no? Es un tema práctico más que otra cosa, entiendo, ¿no? A eso te refieres. Sí, cuando se trata de la supervivencia, el tema práctico es absolutamente fundamental. Piensa en una cosa como, por ejemplo, los saneamientos o las alcantarillas en las ciudades. No quiero parecer materialista ni prosaico, pero es que al final la vida de la gente a diario gira en torno a estas cuestiones, ¿no? Cuando tú eres capaz de llegar a un lugar y eliminar el problema insalvable de un río construyendo un puente o eliminar el problema permanente de la peste en las ciudades construyendo saneamientos, tú estás objetivamente construyendo una civilización mejor que la anterior, ¿no? Roma es un perfecto ejemplo de eso porque Roma es, ante todo, organización, ¿no? Vamos a dar un salto en el tiempo. Llegan de repente el fin de Roma y con ello las invasiones bárbaras. ¿Cómo es esa España visigoda? Esa Hispania visigoda, perdón. La España visigoda yo he tenido oportunidad de reconstruirla en un libro, Visigodos. Muy recomendable, por cierto, también a la audiencia que nos estéis viendo. Muchísimas gracias. Yo también las recomiendo, porque además me lo pasé bomba haciendo ese libro, porque yo tengo que confesar que yo de los visigodos conocía... Con los libros estos pasa una cosa. Tú te metes en ellos pensando que conoces el tema y según vas investigando te das cuenta de que no sabes nada. Y eso es lo bonito, claro, porque puedes empezar a reconstruir un mundo, ¿no? Y el mundo de los visigodos es extraordinario. Vamos a ver. Secularmente en España, cuando se estudiaban los godos, se estudiaba una lista de reyes, como todo el mundo sabe. Reyes cuyos nombres no nos dicen gran cosa, salvo que son esas estatuas, por otra parte, muy imaginarias, que hay en la Plaza de Oriente de Madrid, llenas de japoneses haciéndoles fotos, ¿no? Exacto. Pero la construcción del mundo visigodo es extraordinaria. Pensemos, por ejemplo, que en el mundo visigodo aparece una cosa que se llama Isabel Velázquez, quiero recordarla, la historiadora que lo descubrió y estudió, que son las pizarras visigóticas. Las pizarras visigóticas son lajas de pizarra, tal cual, de piedra, manuscritas. Y que solo versan sobre cuestiones de administración agropecuaria. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en el mundo visigodo había gente del campo que estaba alfabetizada y que sabía leer y escribir. Y para la época es alucinante. De época visigoda, por ejemplo, es la carta de Sisebuto a San Isidro de Sevilla, explicándole que los eclipses no son un castigo de Dios, como cree la gente del vulgo, sino que, como todo el mundo sabe, la Tierra es redonda, como todos los planetas, y no como un plato, sino como una pelota, y que describen órbitas elípticas y cuando se cruzan hay un eclipse. Puro Aristóteles. Un rey guerrero visigodo que le escribe esto en exámetros latinos perfectos a San Isidro de Sevilla. España siglo VII, es decir, estamos hablando de un mundo muy avanzado. Luego, en fin, permanecerá la especie de que aquí todo el mundo pensaba que la Tierra era plana. ¡Es mentira! Todo el mundo sabía, todo el mundo oculto, en fin, que la Tierra era redonda, e incluso como cuánto medía, desde la Tostrenia a Griego se sabía. El mundo visigodo es todo eso. Y es un mundo francamente fascinante. Y es un mundo que para nosotros es particularmente importante porque es la primera vez que alguien toma la decisión de convertir esta Hispania romana en una unidad política singular. Cosa que hasta entonces nunca había sido. A partir de Leo Vigildo, es él que además se hace coronar a la bizantina con cetro, con corona, con manto, etc. se constituye un reino propio, el reino de Toledo, que es la primera España. La primera vez que existe una unidad política que se llama España es el reino visigodo de Toledo. Y es evidentemente un hito fundamental. Y además de forma independiente, entiendo, ya sin depender de Roma, por supuesto. Claro, porque hasta entonces eran aparentemente independientes, pero en realidad tributarios. Como reyes, tributarios del emperador, del emperador romano. A partir de Leo Vigildo eso se acaba. Y se empieza a operar un proceso de progresivas unificaciones. Primero en lo territorial, porque hay todavía muchos restos de otros poderes en la península. Enseguida jurídico, con los matrimonios mixtos entre la población hispano-romana y la nueva población goda. Jurídico, con un derecho común para todos. Religioso es fundamental, la religión católica romana para todas las comunidades de la península. Y todo eso crea una unidad. Por eso ese libro mío se subtitula La primera España. Y luego también el propio proceso de la caída del mundo visigodo, que siempre se nos explicó simplemente como una invasión musulmana. Y ya está. Es también enormemente interesante. Es decir, hoy gracias a unos elementos que yo meto con frecuencia en el libro, que son las aportaciones de la medicina a la historia, que son muchas, sabemos que a finales del siglo VII se declara una peste en Narbona, la peste de Narbona, en fin, Narbona formaba parte de la España visigoda, que se extiende por toda la península ibérica, que va a diezmar como mínimo a una cuarta parte de la población y que termina hundiendo literalmente aquel reino. Eso es lo que posibilita que después venga otro, ¿verdad? En este caso el poder de los musulmanes que estaban apoderándose en el norte de África para tomar en sus manos esa España visigoda. Es una historia absolutamente fascinante, como lo es el propio origen del pueblo godo, pero bueno, esto es mucho antes de que llegaran a la península ibérica. En lo que concierne a España son absolutamente fundamentales. Ellos crean no solo la primera España en tanto que unidad política singular, sino además que acometen todos los procesos de unificación que van a definir ya un perfil unitario en el conjunto de la península y muy fundamentalmente la identificación de la unidad peninsular con la religión católica, cosa que va a ser a partir de ese momento la constante durante milenios. Claro, porque los visigodos cuando llegan a la península, en principio, tienen una religión que es verdad que es una rama entre el cristianismo, que es el arrianismo, creo recordar. Sí, sí, es una historia interesante, porque cuando ellos están en su relación amor-odio con el imperio romano, están todavía más allá, en Ucrania, en la actual Ucrania-Romanía, en esa zona, ellos se convierten en el cristianismo para romanizarse, para estar más cerca de Roma, pero se convierten en lo que entonces era la herejía de moda, que no estaba castigada por la iglesia, que es la doctrina de Arrio, a través del obispo Ufilas, que es quien les evangeliza. La doctrina de Arrio, para entendernos, en fin, por decirlo muy rápidamente, lo que presume es que Jesús no es exactamente Dios, sino que es un hombre adoptado por Dios. La Santísima Trinidad, como la define después la religión católica romana, no es propiamente tal, con una forma singular de cristianismo, con la mala suerte de que luego Roma condena el arrianismo y pasa a definir el dogma de otra manera y ellos quedan convertidos en unos herejes, en alguien, digamos, ajeno, no a la cristiandad, pero sí a la religión romana. Ahora bien, alguien cuyos pactos con Roma residían precisamente en su identidad, en tanto que pueblo godo, y uno de sus elementos de identidad, en tanto que pueblo godo, era precisamente esa religión ariana, razón por la cual ellos no cambian de religión, no pueden, desde el punto de vista político para ellos, sería terrorífico, porque significaría perder un rasgo fundamental de esa identidad que es la que legitima sus pactos con Roma. Por eso mantienen el arrianismo durante tanto tiempo. Dejando ya a un lado esta primera parte del libro de la España antigua, vamos con la segunda parte. Es un punto muy conocido, pero yo creo que está muy mal conocido, que es la Reconquista. Cuéntanos, ¿cómo fue esa invasión musulmana que acabó, bueno, acabó por quedarse prácticamente toda la península ibérica? A la Reconquista yo he dedicado tres volúmenes, La gran ventura del Reino de Asturias, Moros y Cristianos y Santiago de Sierra España, hacía tiempo en la esfera de los libros, y después tres novelas sobre históricas, muy documentadas y rigurosas, pero novelas sobre el origen del Reino de Asturias, el que había alejado de Yudanko, el Reino del Norte y los demonios del mar, y es un periodo que me fascina particularmente, porque tanto lo que fue exactamente la invasión musulmana, como lo que fue el principio de eso, que se llamó después Reconquista, siempre sacó de una forma, creo que insuficiente, antes y sobre todo después, sobre todo hoy. La invasión musulmana se produce fundamentalmente como consecuencia de la guerra civil, del mundo visigodo, en el contexto de peste, hambrunas, crisis, etc., al que antes me refería. Y lo que se produce es la superposición de una nueva élite del poder sobre la vieja élite del poder, que se había caído, tal cual. Y yo en el libro, te voy a contar tu historia, pongo algunos ejemplos de nombres que nosotros vemos en las crónicas y que parecen árabes y que en realidad son pura arabización de nombres godos. En fin, Ibn Kutmán es el hijo de Guzmán, ¿verdad? Por ejemplo, hay mil ejemplos de este tipo. Alguien tan importante como el abad Esperaindeo, cordobés, de principios del siglo IX, en su apologética contra Mahoma, de lo que se queja es de la cantidad de cristianos que se están ahora avisando y convirtiéndose al islam. Y aún así, hasta el siglo XI, según un estudio de la Universidad de Sevilla, cerca del 70% de la población andalusí era cristiana, era mozárabe. Es decir, que el mundo musulmán español, que es frecuentemente demasiado fabulado, hay que estudiarlo con detenimiento para saber exactamente lo que era. Eso digamos en cuanto a lo que pasaba en el sur, en cuanto a lo que pasaba en el norte, yo cuando escribía aquel libro sobre la gran aventura del Reino de Asturias, descubrí en Sánchez Albornoz, por cierto, una historia que me dejó fascinado, que es la de los primeros colonos. ¿Colonos? ¿Por qué? Pues porque la reconquista realmente no empieza como una operación militar. Un rey decide, don Pelayo, yo qué sé, le decide, vamos a reconquistar España a los muertos. No. Pelayo lo que decide es resistir, pero no reconquistar. La reconquista empieza como una operación fundamentalmente popular y lo va a seguir siendo durante siglos de repoblación del territorio al sur. Un territorio que en ese momento ha quedado convertido en una tierra peligrosa porque está expuesta a los ataques de la mayor potencia de su tiempo, que es el mundo musulmán, ¿verdad? Pero que ellos consideran que es suya porque un día fue tierra de la cruz y tiene que volver a serlo. Y son familias de campesinos los que cruzan los montes para descender al sur y ocupar esas tierras. Y además conocemos los nombres de los primeros, Levato y Muniadona, en el Valle de Mena, en lo que hoy es el norte de Burgos, ¿verdad? Que construyen allí una pequeña comunidad y sus hijos Bítulo y Ervigio enseguida empiezan a repoblar tierras hacia Espinosa de los Monteros, otros hacia los Valles de Losa y Tobalina, aún después en Brañosera, donde nace la montaña de Palencia, donde nace el primer municipio español, Brañosera, precisamente, propiamente dicho, y ahí en ese mundo del Valle de Mena es donde aparece por primera vez la palabra Castilla, en estas tierras antes llamadas Bardulias y que ahora llamamos Castilla, que dice el Abad Bítulo en un... Estamos hablando del año 800. La aventura de esa gente que cruza los montes, que toma tierras sin nadie que les proteja, porque no hay un ejército de un rey para protegerles, que son al mismo tiempo campesinos, soldados y monjes, todos ellos, y que van ocupando tierras y ocupando tierras, defendiéndose a sí mismos. Es una historia tan fascinante que, por eso les dediqué un libro, El cabrero del Jalón y Blanco, que es una novela histórica, porque en sí mismo es absolutamente eroico. O sea, aquí estamos nosotros acostumbrados por el cine, ¿verdad?, a la historia del Far West, aquella gente que se lanzaba, ¿verdad?, hacia aquellas inmensidades bajo la amenaza de los indios. Bueno, o sea, es un paseo por el Parque del Retiro, aquello, comparado con lo que fue aquí la Reconquista, donde lo que tenías enfrente no eran tribus de gente primitiva, sino un poder extremadamente organizado que además sostenía una economía de tipo esclavista, es decir, si te pillaban estabas acabado. Es una historia absolutamente fascinante y a partir de ahí, a partir de esos procesos de repoblación que se van dando en lo que hoy es el norte de Castilla y León, también en la plena de Vic, en Cataluña, un poco más tarde en la olla de Huesca, etcétera, se va construyendo una idea de tenemos derecho a recuperar. Yo entiendo que hoy siempre que se plantea el término Reconquista hay algún profesor que te dice es que no se le puede llamar Reconquista, lo decía Ortega y Gasset en un libro por otra parte bastante confuso, ¿verdad? Bueno, claro, ya, Leonardo da Vinci no se levantó un día diciendo ¡Joder, qué renacentistas soy! Eso es un nombre que se pone después. Con la Reconquista pasa un poco lo mismo. Lo que sí que hay es una conciencia casi permanente y esto es muy interesante verlo de que tienes derecho a recuperar las tierras que están al sur porque son tierras que hoy están en manos de la media luna y un día fueron de la cruz y tienen que volver a serlo. Y es interesante ver la cantidad de reyes tanto de Aragón como de León como de Navarra, ¿verdad? Que en un momento determinado se intitulan o se hacen intitular Reyes de toda España, Reyes de todas las Españas, Emperador de toda España, es decir, existe la idea de que hay una cosa que se llama España y que hay que recuperar. Idea, por cierto, que aparece una vectustísima crónica mozárabe la de la año 754, ¿verdad? Cuando se habla de la España perdida, la pérdida de España para ser más precisos. Existe ese concepto. No es un concepto nacionalista. Vamos a ver, en el siglo VIII, IX, X no tiene ningún sentido hablar de nación. Eso es un concepto moderno. Pero sí que es una idea digamos patrimonial. Es decir, aquí hay algo que es mío. ¿Por qué? por razones religiosas, que es lo que mueve fundamentalmente las conciencias y la conciencia colectiva en aquella época. Vamos con otro punto importante dentro de la Edad Media que yo creo que se habla muy poco de la Batalla de las Navas de Tolosa. ¿Por qué fue tan decisiva esa batalla? Bueno, la Batalla de las Navas de Tolosa fue decisiva desde mi punto de vista. Yo creo, de hecho, que la reconquista como tal acaba ahí, porque lo que viene después, que es el Reino de Granada, es un mundo muy diferente. Antes, nota previa, cosa que quiero subrayar. Estoy bastante harto de que se hable de la España andalusí, la España musulmana. Vamos a ver, la España musulmana o la España andalusí no existió nunca. Bueno, sí existió, pero no es una idea homogénea. El Emirato de Córdoba fue una cosa, se convierte en califato, y Almanzor la hunde. Y ahí se acaba una España musulmana. Y viene otra, que es la de los Reinos de Taifas. Que se hunden porque viene una invasión fundamentalista norteafricana, que es la de los Almorávides. Y eso es otra España musulmana diferente. Que vuelve a hundirse, y aparecen unos segundos Reinos de Taifas. Y entonces llega otra nueva invasión fundamentalista norteafricana, la de los Almohades, que es otra España musulmana diferente. Es decir, el Islam español nunca fue un continuum, jamás. Fueron cosas muy distintas. Y dentro de ese continuum, la batalla de las Navas de Tolosa es fundamental porque es el momento cumbre en el que, por primera vez, los musulmanes han organizado un poder lo suficientemente fuerte como para poder recuperar lo perdido en buena parte. E incluso, como decía su califa en aquel momento, llegar hasta Roma para que su caballo abrevara el tío, ¿verdad? Bueno, esto es una cosa un poco ritual. Lo han dicho muchos, en fin. Pero bueno, volver a reconquistar y no pudieron. Y se hundió, de hecho, en las Navas de Tolosa, el Imperio Almohade. A partir de ahí ya todo fue cabeza abajo. Y desaparece la última opción que tuvo el Islam de recuperar el territorio perdido en la Península Ibérica. Que España es el único lugar que cayó bajo poder musulmán cuando la primera gran expansión musulmana de los siglos 7 y 8 que dejó de ser musulmán, el único. Por los demás, ¿no? España sí. Si no, hoy seríamos Turquía. Dicho sea con todos los respetos. Seríamos un país así. Eso en las Navas de Tolosa es donde se consagra definitivamente. Y además, porque en las Navas, había pasado antes también en otros lugares, pero no de una forma tan elocuente, ¿verdad? Son todos los reinos españoles cristianos los que se unen para hacer frente a ese enemigo común. Los reinos cristianos peninsulares son una realidad muy singular porque si sigue su historia, ves que están permanentemente en guerra unos con otros y a su vez casando a sus hijos unos con otros todo el tiempo también, ¿no? Es lo que es el mundo medieval. Se realizaban de esta forma los pactos. Porque el concepto de comunidad política en el mundo medieval no tiene nada que ver con el nuestro. Es un mundo diferente, ¿verdad? Pero así como existía una conciencia muy clara de cuál era cada reino y de la fidelidad que debías a cada reino, según cada reino, y sobre todo al fuero, al orden jurídico que te correspondía, también existía una conciencia clara ante un enemigo común de que había un elemento de identidad, de identidad que te identificaba y que era precisamente la cristiandad. Es eso lo que cimenta la comunidad política que enseguida van a hacer con los reyes católicos. Cuando compré el libro, pues bueno, lo primero que hace cualquiera siempre cuando compra un libro es empezar a ojear el índice, ¿no? A ver de qué trata el libro, ¿no? Y hubo un apartado que me llamó especialmente la atención, que dices, cambio climático y pandemia, parece que fuese un titular del siglo XXI y luego añades, en el siglo XIV. Efectivamente. Sí, sí, es interesante. Una vez más aquí, creo que he desafiado lo políticamente correcto, pero me parece muy importante explicar esto, es decir, decir cambio climático es casi una redundancia, ¿vale? Porque el clima cambia continuamente y cuando ves las cosas con perspectiva histórica es todavía más evidente. Yo te decía antes que había introducido en este libro adquisiciones que tenemos hoy gracias a la genética, por ejemplo, ¿no? Bueno, también la climatología y entonces ves hasta qué punto es determinante el clima en determinados fenómenos históricos. Antes hablábamos de los godos. Los godos no dejan Escandinavia, ¿verdad? Porque pasaran hambre porque hiciera mucho frío. Es al revés. Es al revés porque el clima en aquella época hablamos de principios de nuestra era, ¿no? Años 10, año 20, antes de Cristo, 20 y 50 después de Cristo. Era tan cálido y al mismo tiempo tan lluvioso que, por ejemplo, en el centro de Alemania o en lo que es Inglaterra se elaboraba vino en grandes cantidades y en el caso de Escandinavia al subir tanto las temperaturas puede parecer terrible esto que voy a decir pero es así la gente no se moría y como la gente no se moría no había suficiente comida para todos porque aquellas tierras que no son particularmente feraces además se cultivaban con arado simple es decir no era el grado de doble vertedera que va a tardar hasta el siglo XI en ponerse en funcionamiento lo cual te obligaba a dejar las tierras al menos dos años sin labrar por tanto no había suficiente producción y entonces esto lo cuenta la agética de Jordanes deciden que uno de cada tres se tiene que marchar porque es que allí no hay comida para todo y así empieza con esta causa climática digamos la gran migración de la que no salen solo los godos también los vándalos y otros pueblos germánicos del norte bueno en el siglo XIII ocurre una cosa absolutamente catastrófica y que nadie puede prever que es que de repente empieza a hacer frío 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 empieza la pequeña edad de hielo que vaya a alcanzar sus máximos en el siglo XVII cuando se llega al Támesis cuadros bien conocidos en fin que suban las temperaturas de una forma tan extrema y tan brusca es una auténtica conmoción y desde el punto de vista económico es una hecatombe y además y además casi en paralelo con muy poca con muy poca diferencia llega la peste negra que viene desde desde Oriente y empieza a expandirse con Europa y en lugares como la corona de Aragón según el propio Alfonso del Magnánimo si no recuerdo mal se lleva a más de una cuarta parte de la población fue terrorífico bueno eso cambia es decir el siglo XIV se convierte en un siglo absolutamente negro porque toca una pandemia y un cambio climático al mismo tiempo y uno va siguiendo los episodios fundamentales del siglo XIV fue un siglo terrible lleno de muerte por todas partes que bueno terminó configurando una forma muy particular de la Europa medieval este elemento climático explica también cosas fundamentales como por ejemplo la evolución de las civilizaciones amerindias civilizaciones como la maya por ejemplo colapsan fundamentalmente por razones climáticas porque claro en civilizaciones esencialmente agrarias y han sido todas las humanas hasta antes de ayer por la tarde ¿verdad? el cambio climático significa que la base de la organización social se hunde porque los ritmos de producción cambian quedan enteramente alterados todos hemos visto las líneas de nazca famosas ¿verdad? estas que dicen que si es para que vengan los somnis y pindan un pájaro en el suelo ese tipo de cosas todo ese mundo la cultura de Tiahuanaco y otras culturas de nazca etcétera fueron un día auténticos vergeles de productos hortofrutícolas y tal dejaron de serlo porque el Titicaca se desbordó y es un lago salado y el agua que venía era salada y acabó con los cultivos y hoy lo ves es un desierto bueno el clima es fundamental para entender los procesos históricos y yo he tratado de introducir allá donde he podido estos elementos climáticos como lo que te citaba antes ¿no? como los genéticos vamos a hablar también un poco por no abandonar del todo la edad media aún tenemos un concepto del califato de Córdoba como bueno como una entidad de esplendor un momento en el que bueno que afluye la cultura la tolerancia hay como una especie de leyenda rosa ¿no? construida en torno al califato de Córdoba en su libro aparece precisamente un capítulo titulado Esplendor y ruina del califato de Córdoba cuéntenos un poco un instante por favor y esto es muy importante porque resulta que estoy sin coche estas cosas las cosas del directo esto es lo que tienes no se preocupe no se preocupe el mundo andalusí es un mundo fascinante por lo siguiente hay que tener en cuenta que después de la invasión musulmana aquí lo que está ya en la parte ocupada por los musulmanes es una guerra civil atroz y va a durar decenios es una de las razones por las cuales se puede asentar en el norte ¿verdad? un reino que va a ser el de Asturias que al final terminará dando lugar a todo lo que a todo lo que conocemos ¿no? y ese clima de guerra civil atroz que se está produciendo aquí en el Islam del extremo occidente se está produciendo también en la propia cuna del Islam y en Damasco y toda la familia donde ella es asesinada consigue escaparse uno que termina llegando aquí Abderramán el primer emir independiente de Córdoba y cuando Abderramán llega aquí consigue hacerse con el poder en Córdoba por dos razones una porque la situación de caos es tan brutal que nadie tiene suficiente legitimidad como para reclamar el poder pero en el Suromeya por tanto puede y dos y muy importante porque las propias comunidades mozárabes es decir cristianos de Al-Andalus que necesitan como sea que alguien ponga orden le respaldan a partir de ese momento se empieza a construir un mundo muy singular que no es enteramente musulmán que solo en una parte es árabe la mayor parte de la población que ha entrado y seguramente no llegaron a ser más de 200 250.000 son bereberes no son árabes son fundamentalmente bereberes hay también sirios yemeníes pero fundamentalmente bereberes la inmensa mayoría de la población es la cierta hispana y además al principio bastante alejada de la idea que tenemos hoy sobre lo que es el mundo musulmán ¿por qué? pues porque hasta ese momento el Islam es una religión bastante poco rigorista porque fundamentalmente es una religión digamos política y todavía no ha no ha incorporado los elementos de rigorismo que conocemos hoy y que no van a aparecer hasta que las grandes escuelas de jurisprudencia islámica tratan de convertir en ley civil cotidiana para todo el mundo los preceptos del Corán esas escuelas que son la Maliki Hanbali Hanafi Shafi las cuatro a nosotros nos toca aquí la Maliki empiezan a aparecer ya bien han entrado el siglo IX y así el Islam se va convirtiendo la España islámica se va convirtiendo progresivamente en un mundo muy rigorista y es cuando empiezan en realidad las migraciones de Amozárabes hacia el norte cuando empiezan a abandonar al Andaluz porque la vida se hace muy imposible para ellos en todo este periodo hay momentos de esplendor extraordinario y otros momentos que aquellos un infierno un poco como en todas partes lo que parece que además sometidos a una atmósfera de fragmentación del poder que arranca desde el principio de la ocupación musulmana a la que en segundo fue un enorme personaje un gran político tener la mayor biblioteca de Europa era un tipo formidable este cuando muere se hace con el poder Almanzor y una de las primeras cosas que hace Almanzor es quemar la biblioteca de Alaquén para congraciarse con los alfaquíes con los doctores de la ley islámica esto ocurre permanentemente encuentras un emir o un califa en el que tiene dentro de su personal de palacio cristianos y judíos y el siguiente que llega lo primero que hace es un pogrón contra los judíos bueno es así es decir es un mundo con picos con picos y vallas permanentemente la idea que se trata de transmitir yo lo he visto en un libro de texto de bachillerato de que el islam era muy tolerante porque protegía a los cristianos y a los judíos es una atrocidad el estatuto de dimi que efectivamente quiere decir protegido no quiere decir que el musulmán sea tan tolerante que abrazan al cristiano y al judío para protegerlo lo que dice que no le va a matar no como a los otros a los que se mata a los magos a los paganos a estos no porque son parten de las religiones del libro por tanto hay un parentesco de linaje piensa los musulmanes Abraham Jesús Mahoma y en tanto que forman parte del mundo de Abraham o del mundo de Jesús forman parte de él las religiones del libro y van a poder vivir pagando el impuesto pagando un impuesto suplementario y además bastante que además irá subiendo con el tiempo y en un estatuto de segregación social es decir es que vive pagando los impuestos que en la época de los almoravis superó el 60% sin poder hacer manifestación externa de la fe cristiana por supuesto apartados completamente de la vida pública etcétera esa es la realidad hay momentos en los que el poder se siente lo suficientemente fuerte como para permitirse cierta tolerancia y hay otros momentos en los que el poder necesita necesita la intolerancia para garantizarse los apoyos de sectores muy importantes de la sociedad musulmana y particularmente de los alfaquíes de los doctores de la ley es un mundo complejísimo muy rico muy interesante muy fascinante es verdad con momentos de esplendor formidables pero un personaje como Averroes en el que todos reconocemos uno de los grandes cerebros de la filosofía occidental y que era musulmán es también el que escribe en el Vidaya su comentario jurídico el libro del yihad donde te explica pues cuando está bien que cortes la cabeza a alguien cuando no hay que cortársela cuando basta simplemente con esclavizarlo claro lo que era el mundo musulmán bueno esa es la realidad que yo he tratado de presentar vamos ya de lleno a la tercera parte a la que ha titulado la hegemonía y claro aquí un concepto muy importante el descubrimiento de América ¿por qué los españoles descubrieron América José Javier? pues y como todo el mundo sabe fue sin querer pero es una historia muy interesante porque antes se hablaba de la cuestión esta de la tierra redonda y demás y es también un episodio muy lleno de tópicos y de lugares comunes hay que recordar que la razón fundamental es que a la altura de mediados del siglo XV los musulmanes perdón el imperio otomano si los musulmanes toman Constantinopla se cierra por completo el mercado oriental se cierran las rutas de las especias y las especias son algo fundamental para todo en la vida o sea no eran solo productos de lujo es que servían para conservar la carne por ejemplo eran frigoríficos bueno para tintar la ropa para todo y las cortes occidentales las cortes europeas empiezan a tener un verdadero problema de carácter económico y todos buscan una vía Portugal que tiene un desarrollo náutico formidable son de hecho los pioneros los portugueses encuentran terminan encontrando su ruta por África y aquí aparece un señor aparece un Portugal de hecho diciendo yo creo que puedo llegar navegando hacia occidente desde Europa hasta Asia y bueno él vende el proyecto en la corte portuguesa y allí la junta de matemáticos que lo ve y dice tú estás loco y eres un fullero porque la tierra mide lo que mide 40.000 kilómetros por el Ecuador lo sabía todo el mundo desde la toste en ese griego y si coges una carabela y la mandas hacia occidente la gente se va a morir por el camino no vas a llegar tenían razón los matemáticos con los datos científicos de su época lo que decía Colón era absurdo lo que no sabían ellos y tal vez Colón si lo sabía y este es uno de los grandes enigmas de descubrimiento era que en medio había algo porque Colón estaba convencido de que podía tocar tierra a distancia de carabela cuando viene aquí con el proyecto y los reyes lo llevan a la universidad de Salamanca parece que fue aunque hay cierta polémica sobre este asunto le dicen exactamente lo mismo con los datos científicos que tenemos es decir lo que mide la tierra y la distancia aproximada a la que pueden estar Zipango y Katai esto es Japón la India China etcétera este viaje es imposible bueno pero Colón insiste y contra lo que se dice los que defienden a Colón en este proyecto ahora no son los científicos ilustrados son los religiosos se nos ha venido mucho la idea de que la iglesia se opone con su oscurantismo característico al progreso de la ciencia porque no a la tierra es plana y hay monstruos que te comen es una gilipollas esto se lo inventa a Washington Irving a principios del XIX en una novela y es absurdo no es eso lo que pasó lo que pasó es exactamente lo contrario son los curas Antonio Pérez Talavera etcétera los que avalan permanentemente a Colón ante los reyes contra toda la evidencia científica y es una de las grandes preguntas de por qué bueno mi tesis particular que no es solo mía es de que tiene un cura que no tenga otra persona ¿verdad? para poder hablar algo solo una cosa que es el secreto de confesión mi tesis que no es solo mía evidentemente es que algo cuenta Colón que sabía él y que no podía contar a otros pero que tenía la certidumbre de que podía tocar tierra a distancia de caravera como de hecho la tocó y a partir de ahí pues empieza una aventura enteramente diferente completamente imprevista no va a ser una ruta comercial a la nueva España perdón a las Indias va a ser una nueva España eso se descubre bastante pronto muy particularmente Juan de la Cosa y Américo Vespucio que enseguida se capan de que aquello las Indias no son y bueno empieza una aventura que es desde mi punto de vista la mayor azaña de la historia de la humanidad sin ninguna duda pero esto es otra guerra hemos hablado precisamente del descubrimiento de América y ahora damos un paso más ¿cómo fue la conquista? la conquista de América yo he tratado de enfocarla yo dedico un libro específicamente a la conquista de América que fue la cruzada del océano que es un libro en el que trató de explicar en un solo volumen todo el proceso de descubrimiento y conquista y lo primero que hay que decir sobre la conquista de América es que tenemos que ir olvidando esa idea bueno, tenemos que olvidar dos ideas una, la idea de que los españoles llegan allí y matan a todos los indios porque eso sencillamente es imposible o sea, eso no pasa o sea, un arcabuz tarda en recargarse y volver a disparar si eres diestro si eres diestro dos minutos si eres normalito tres y tira unas bolicas que solo son letales a 25 metros a 50 metros no tienen precisión o sea, con eso tú no matas a millones de personas sobre todo si lo que llevas son 250 barburos o sea, eso no fue así tampoco conquistas un imperio tampoco permitían apuntar con precisión ¿verdad? esas primeras armas apuntar podías apuntar pero darle ya era otra cosa bueno y tampoco conquistas un imperio o sea, los españoles somos muy valientes muy bragados todos lo sabemos somos gente fantástica pero ya te digo yo que 300 tipos como tú y yo por más valientes que seamos los plantamos en Tenochtitlán y nos comen por los pies pero claro ¿qué pasa? la conquista de América solo se entiende si se introduce el factor decisivo que es que son los propios amerindios allí presentes los que ponen una alfombra roja literalmente a todos los españoles que llegan para liberarse de las estructuras de poder igualmente amerindias que les tenían sometidos a una presión sencillamente inaguantable los trascaltecas cepualtecas chorultecas etcétera que se van uniendo a Hernán Cortés a medida que va avanzando y que le consideran un liberador no se unen porque oh España qué cosa más bonita qué mujeres que comercios no es eso están hartos de que lleguen los mexicas de Tenochtitlán a capturarlos para sus ceremonias sacrificiales para que no retorne que chalcuatro arrancándoles el corazón porque era insoportable los tallanes huancas chachapoyas etcétera del Perú que reciben a los de Pizarro que todavía van menos que los de Cortés y les abren camino y van a estar con ellos todo el tiempo desde Cajamarca hasta hasta Cusco es exactamente lo mismo los incas el sistema de poder incara de una opresión inaguantable y a los españoles los reciben como libertadores si no eso no se entiende nada es decir la conquista de América fundamentalmente es una operación en la que una población ameridia sometida por otra población ameridia especialmente cruel reconoce en unos recién llegados una alianza decisiva para poder liberarse de su yugo y prefieren el yugo de los nuevos al yugo de los antiguos y luego empieza otra historia que es el mundo virrinal y el proceso de la construcción del mundo nuevo de la América hispánica que nosotros que nosotros conocemos por el proceso de la conquista que es una aventura humana formidable que es una aventura científica extraordinaria la conquista de la náutica de la geografía en fin que tiene muchos elementos absolutamente épicos es verdad habría sido imposible por completo sin el contexto político amerindio que había allí y esto le quita importancia al contrario se la da porque desde mi punto de vista es lo que permite subrayar la inteligencia de gente como Cortés como Nido de Balboa etcétera que sin tener ni puñetera idea de unos idiomas incomprensibles de una gente a la que no habían visto jamás entienden la situación y lo que está pasando y con una habilidad política extraordinaria son capaces de imponerse a unas circunstancias enormemente adversas para sobrevivir vencer e incluso edificar una construcción política que iba a sobrevivir tres siglos has mencionado la crueldad o la dureza con la que estas civilizaciones indígenas trataban a los pueblos subordinados también de indígenas sin embargo en el caso de España hay una iniciativa de protección del indio ¿cómo eran esas iniciativas? ahí cuando llegan los primeros barcos españoles a las indias Isabel y Fernando los reyes católicos que no se llamaban así por casualidad ¿verdad? que están convencidos de que su legitimidad es decir lo que les daba derecho a gobernar ¿verdad? era la construcción de una república cristiana orbe cristiano piden ante todo la bendición papal las famosas bulas alejandrinas ¿verdad? que son de Alejandro VI que son las que permiten a España ejercer con legitimidad su derecho de conquista en las indias y ese derecho lleva implícito una obligación esa obligación es el deber de evangelizar a los autóctonos es decir tú puedes conquistar porque vas a convertirlos y bueno claro en la religión cristiana convertir a alguien al cristianismo significa la religión cristiana católica tal como se profesaba en el siglo final del XV principios del XVI significa que la vas a convertir en un igual no desde el punto de vista político-económico evidentemente es otro mundo ¿verdad? pero sí desde el punto de vista jurídico y de la dignidad y de la dignidad moral cuando tú conviertes a otro en cristiano no puedes tenerlo esclavo claro y como lo has convertido en alguien desde el punto de vista insisto de la dignidad personal como tú quedas obligado a protegerlo y a partir de ese momento y muy fundamentalmente por las denuncias de los de los misioneros dominicos los primeros frayles dominicos en la española en la isla de la española que ahora si quieres entramos en ello empieza a desarrollarse una legislación de protección específica de la población ameríndia que es única en la historia en la que la potencia conquistada conquistadora perdón reconoce en la población conquistada alguien al que hay que proteger y a partir de ahí las leyes de indias son las que van a permitir después que al contrario de lo que ocurre en otros procesos de conquista las poblaciones ameríndias sobrevivan buena parte de ellas las que pudieron sobreponerse a los efectos del choque vírico del que luego si quieres hablamos sobrevivan por millones sobrevivan a sus estructuras sociales sus culturas sus lenguas etcétera y ese fenómeno único en la historia que es la civilización hispánica donde lo español solo es una parte este canal está dedicado a desmentir la leyenda negra y la verdad que voy a aprovechar para hacerte una pregunta porque a mí mucha gente me escribe y me dice oye Pax te tengo que hacer una pregunta me dice a ver y aprovecho a ver si nos la puedes aclarar un poco el catolicismo en América entonces se impuso o la gente lo abrazó un poco porque lo veían como casi una salvación es un asunto sobre el que además lo estudié mucho porque es un fenómeno muy interesante las dos cosas las dos cosas por una parte es la religión del que ha ganado entonces el mundo que tú construyes es un mundo cristiano porque además tú estás convencido de que es un mundo mejor claro y lo quieres llevar a los otros bueno pero es que además objetivamente para el conquistado desde un punto de vista puramente práctico vital era muchísimo mejor o sea primero no te sacrificaba lo cual tiene su importancia y no quiero parecer peyorativo o despectivo es que el mundo era lo que era ser cristiano objetivamente te daba muchas ventajas para la población indígena por otra parte las religiones amerindias son esencialmente religiones políticas estrechamente vinculadas al orden político o sea el hueltaotlani en el mundo azteca de Moctezuma es una figura esencialmente sagrada si en una estructura religiosa de carácter político el orden político se hunde la religión se hunde con él y eso que ocurrió en el mundo inca y en el mundo y en el mundo mexica y en otros y en otros conjuntos mucho menos desarrollados de la de la de la América precolombina había llegado a otro mundo y había llegado con otros dioses que habían ganado con otro dios que había ganado y además y además y esto es muy importante con un montón de gente que iba predicando y que iba predicando normalmente de forma invariable en defensa de las poblaciones autóctonas cosa que es muy importante entenderlo es lo que empieza por la famosa rebelión de los frailes del español en 1511 con el sermón de Montesinos cuando van los misioneros por la isla de la española ven que hay un montón de indios muertos por todas partes nadie sabe qué quiere decir la palabra virus en aquel momento claro y lo que piensa el Montesinos o tantos otros es esto es el animal del encomendero que los ha matado y empieza la gran reclamación de que no hay derecho a esto que estáis haciendo pues porque es como turcos que les dice literalmente Montesinos a los encomenderos incluido Bartolomé de las Casas por cierto que en aquel momento todavía es encomendero y aún no es y aún no es fraile bueno todo eso nace de ahí y para el indio objetivamente el fraile es un tipo que le va a proteger y la religión es algo que le va a proteger hay una historia preciosa en el momento de la conquista del Perú cuando después de en la isla de la Punaes o creo que están reconociendo pizarro los suyos unos unos terrenos aparentemente inexplorados los que nunca había llegado ningún español atrás había quedado el episodio de los 13 de la Fama muchos de ellos ya nadie sabía lo que había sido de ellos alguno había muerto se le daba por desaparecido y llegan a un pueblo donde encuentran un poblado indígena y asombrosamente en medio del poblado una cabaña con una cruz blanca pintada ¿cómo es posible esto? ¿cómo es posible esto? paran sacan el estandarte se paran ante la cruz y entonces empiezan a aparecer un montón de críos indígenas de la espesura gritando Molina, Molina lo ha dosede a Jesucristo Molina era uno de los 13 de la Fama que había desaparecido después en las mil peripecias de aquella conquista que había acabado yéndose vivir con los indios había hecho allí aquella especie de iglesia que ya ves lo que era una choza en la que había pintado una cruz y los indios reconocían en esa cruz en Molina y en estos que llegaban que era como Molina alguien que les iba a proteger bueno es este mundo yo sé que no es el mundo que nos cuenta la leyenda negra pero es que la leyenda negra es mentira la leyenda rosa también pero la leyenda negra básicamente es falsa y para el indígena normalmente como ocurría luego con los guaraníes y los jesuitas de las reducciones entonces el elemento religioso era fundamentalmente un elemento de protección tan fíjate hasta qué punto que la inquisición se dio a sí misma la santa inquisición el santo oficio en fin se dio a sí mismo instrucciones para no perseguir a los indígenas ¿por qué? porque eran neófitos en la fe hay un caso terrorífico que es el cacique Carlos de Texcoco quemado bueno por el animal de Beltraño de Guzmán que en la conquista también hay mucho canalla como en todas partes somos humanos todos y aquello es tal escándalo el quemar en la pira a este caballero que era un cacique mexica de Texcoco donde tenemos titrán que fue un auténtico escándalo y el escándalo terminó muy poco tiempo después con una instrucción específica de la inquisición de que no se puede perseguir a los indígenas ¿por qué? porque son neófitos en la fe y por tanto no puedes exigir al indio que se ha convertido al cristianismo una observancia formal, ritual, etc como la que le pides a un cristiano viejo de Valladolid porque no es el caso bueno eso es la realidad de la presencia evangelizadora en la conquista y luego un fenómeno que a mí me parece que hay que subrayar porque la gente lo ignora y es asombroso que lo ignore antes de que hubiera gramáticas del inglés o del holandés los españoles y más específicamente los curas españoles ya habían hecho gramáticas del náhuatl del quechua etc ¿por qué? para evangelizar y para evangelizar aprendes las lenguas de los nativos y además viertes tu sabiduría a la lengua de los nativos y haces esas gramáticas y es un acontecimiento absolutamente único fíjate que esto tampoco era desconocido en 1892 cuando el cuarto centenario del descubrimiento de América se hizo la compilación y ahora por cierto la universidad de Juan Carlos ha sacado un mapa interactivo en internet donde puedes ver además las diferentes gramáticas y demás pero es un caso único y la razón fue fundamentalmente religiosa claro gracias a eso se pudo salvar codificadas lenguas que no tenían una gramática de hecho no tenían ni siquiera escritura el mundo maya tiene un cierto tipo de escritura con nuestro concepto de escritura pero nada más el resto gracias a que las gramáticas precisamente hoy sobreviven esas lenguas además añado creo recordar que era la primera gramática quechua la primera gramática náhuatl la primera gramática aymara son un montón que la audiencia no piense que son una o dos porque siete u ocho que se hacen en el siglo XVI y son precisamente hoy podemos conocer esas lenguas en gran medida gracias a esas gramáticas que se elaboran en el dominio español durante el periodo del dominio español continuando con este análisis histórico que estamos haciendo que viene por cierto todo recogido y bien recogido y documentado en su libro ya sabéis a la audiencia que lo estamos recomendando porque la verdad que te haces una magnífica idea en estas seiscientas páginas que no tienen desperdicio entonces una magnífica idea de cómo fue la historia de España de principio a fin porque bueno hablaremos más adelante pero incluso en los últimos capítulos llegas hasta el 11M hasta el atentado del 11M pero bueno volviendo por donde estábamos estábamos en América se conquista América hemos hablado de esa protección del indio pero la expansión española no acaba ahí la expansión española continúa continúa en lo que en lo que tú has denominado la conquista del pacífico ¿cómo fue esa conquista del pacífico? al final la idea seguía siendo la misma es decir llegar a las especias claro que eran las morucas para la época ya todo el mundo sabía dónde sabía dónde estaba ¿verdad? la cuestión es que perdón un instante joder perdón un instante a ver la cuestión es lo que tienen los días laborales bueno es que había un verdadero problema con Portugal al respecto como todos recordábamos después del descubrimiento se parte por así decir el mar en dos en la línea de torresillas ¿verdad? pero bueno a medida que va pasando el tiempo se va viendo que hay más mar bien y cuando se llega al otro lado después del viaje formidable de la petición de Magallanes y el Cano la pregunta que se plantea es esa línea ¿verdad? de torresillas por el otro lado del globo ¿por dónde da la vuelta? claro Portugal quiere que las islas de las especias caigan en la parte que a él le corresponde de la prolongación de la línea de torresillas y Carlos I de España y quinto de Alemania dice no, no, no es por aquí cae en mi parte la isla de las especias claro bien oye es el mismo escenario donde hoy están a tortas en el mar del sur de la China y en el estrecho de Malacca o sea al final la historia se repite siempre bueno el asunto es que se llega a la convicción errónea por cierto de que las filipinas las islas filipinas San Lázaro se llamaban en aquel momento los ladrones en fin formaban parte de lo que a España le correspondía y es Felipe II quien finalmente autoriza después de una aventura asombrosa de Urdaneta en la expedición de García Joffre del Baixa llegar a las filipinas y hacerse cargo de ellas y el problema fundamental no era llegar porque ya las diferentes expediciones y algunas de ellas con una coste humano brutal habían conseguido hacerlo el problema era volver porque nadie conocía esas aguas y quiero subrayar que cada proceso de estos de gran aventura hay una dimensión científica y técnica decisiva para sobrevivir a bordo para aguantar tanto tiempo para saber por dónde vas para un ejemplo muy simple o sea imagínate el primer español que de repente ve que el cielo es distinto se navegaba según las estrellas y un tipo que nunca había pasado en Ecuador no sabía cómo era el cielo en el hemisferio sur los primeros que lo hacen y fue muy pronto ¿verdad? los portugueses guardaban celosamente su secreto lo que ves que de repente no sabe dónde está porque el cielo es otro y las estrellas son distintas gracias a eso se construye un mapa del cielo entero en muy poco tiempo con esto ocurre un poco lo mismo es decir las rutas de los vientos de las corrientes etcétera se van haciendo a medida que se va descubriendo se va abriendo el mundo se va poniendo en ese mapa un mapa mudo se van poniendo nombres ¿no? y eso implica también el desarrollo de la técnica náutica para poder soportar todo eso algo como por ejemplo combatir la broma que era un parásito con ese nombre la broma la broma es un molusco chiquitín muy chiquitín pero que tiene un cuerpo que llega 20, 25, 30 centímetros y literalmente devora la madera y que no lo ves al principio no lo veía no sabía lo que era y de repente un barco se deshacía y se hundía y era la broma bueno en este caso concreto el problema era cómo volver cosa básica porque si no para qué te sirve y no puedes y esto es lo que esto es lo que descubre después de aquella expedición que antes contaba de García Jofre de Loaiza Andrés Urbaneta que llega allí como en su momento como brumete con 17 años y que después de un periplo realmente asombroso de vida ya muchos años más tarde siendo sacerdote porque se ha profesado Agustino en México ¿verdad? por encargo expreso de Felipe II porque allí todo el mundo sabía lo que estaba pasando y todo el mundo sabía que era un fenómeno de la cosmografía que se llamaba entonces va en la expedición de Legazpi y va además con el propósito expreso de encontrar la ruta de vuelta y encontrar la ruta de vuelta desde Filipinas hasta América significa lanzarse al vacío en un océano que es una tercera parte de la superficie terrestre ¿verdad? y orientarse en ese vacío Jordaneta sabía cómo hacerlo es realmente prodigioso porque calculó incluso los víveres precisos ¿verdad? para cogiendo la corriente del crucibo que era lo que él había aprendido en aquellos años de su juventud en los mares de Asia ¿verdad? poder volver a América aquello fue crucial porque de repente se pudo construir algo que nadie jamás había soñado que se pudiera construir que era una ruta propiamente hablando perdón por el palabra global es decir los barcos españoles podían ir a América desde América podían ir hasta Asia y podían volver a América y todo el océano pacífico se convierte en lo que se llamó el lago español por ese motivo fue fundamentalmente una hazaña técnica científica además por supuesto de la hazaña humana porque para lanzarse con un urdanete en un barco a ver si era verdad o no lo que salía pues hacía falta en fin un cierto carácter ¿verdad? pero bueno salió así el pacífico se convirtió en lo que se convirtió durante tanto tiempo fue mucho tiempo porque estamos hablando que entre la conquista de Filipinas y la independencia posterior de Filipinas pasan trescientos y pico años y durante todo ese tiempo el Galeón de Manila muy capitidismo y no después es verdad por la independencia de México etcétera permitió mantener bueno lo que es un mapa de España en el siglo XVIII digo XVIII porque con mucha frecuencia y en el libro yo lo explico tiende a ceñirse la hegemonía española en los siglos de los Austrias pero bueno mira un mapa de España en el siglo XVIII el mapa del mundo perdón la expansión en Norteamérica es notable hasta Canadá y a la España es verdad que está Francia hay nuevas potencias que aspiran a la supremacía España ya no está sola eso es verdad por supuesto pero bueno decir que la hegemonía española acaba con Carlos II me parece un poco apresurado en el siglo XVIII es un siglo muy español de hecho hay un símil que siempre pongo yo cuando me preguntan por este tipo de bueno dónde está el auge del imperio y dónde empieza la decadencia porque claro suelen tildarlo a partir de de Flandes y yo siempre respondo lo mismo cuando Napoleón llega a España en el momento en el que Napoleón llega a España ya en el siglo XIX en ese momento el reino más extenso de la faz de la tierra es España y eso ha pasado ya 200 años después de ese supuesto inicio de la decadencia de la que habían hablado con lo cual también se ha creado un poco de imagen ficticia en ese sentido vamos a continuar en esta misma parte en la tercera parte del libro pero vamos a cambiar de contexto geográfico volvemos a Europa ¿qué está pasando en Europa? ¿qué está haciendo España? tenemos por un lado Flandes tenemos Lepanto tenemos la Paxi Hispánica lo cual agradezco siempre que haya un capítulo que se llame igual que mi canal tenemos por otro lado el Conde Duque de Olivares posteriormente los Borbones cuéntanos un poco un poco no querría no querría acabar haciendo aquí una conexión de dos horas y media no, es muy importante explicarla voy a concretar dos cosas que me parece que son aportaciones objetivas del libro una de ellas es desmentir el tópico del secular atraso científico y técnico de España respecto al resto de Europa esto me parece que es muy importante porque todos hemos crecido en la convicción ¿verdad? porque así nos lo han contado que España hombre como país de santos de pintores y tal pues muy bien ¿no? pero bueno y eso de inventar y de ciencia y eso pues es una cosa como de ingleses ¿no? y asombrosamente ha colado es decir durante decenios y decenios y decenios en buena medida por culpa de nuestros historiadores del 19 ¿verdad? ha crecido la convicción de que España pudo dominar el mundo durante prácticamente dos siglos en unas condiciones de atraso científico y tecnológico y a nadie se le había ocurrido al parecer preguntarse ¿esto cómo es posible? es un milagro bueno es que no es verdad es decir es que la situación del desarrollo de la ciencia y de la técnica en España de la época es prodigioso y esto es una aportación relativamente nueva de la historiografía que hay que incorporar y cito concretamente los trabajos de Nicolás García Tapia que son importantísimos en el archivo de Simancas rescatando desempolvando los privilegios de invención que es como se llamaba las patentes de la época y que están allí y allí tienes básculas las básculas más precisas del mundo turbinas que son molinos en realidad que les has dado la vuelta para aprovechar mejor el agua por supuesto la náutica la primera máquina de vapor que es la del jerónimo de Ayanz la primera máquina de vapor industrial de principios del 17 todo ese tipo de cosas el desarrollo científico y técnico de España en la época es lo que permite por ejemplo a los tercios que eran gente muy valiente y muy organizada que bien dominar el campo de batalla porque nadie controlaba como ellos la artillería y la fortificación y la combinación del espíritu nacional y del valor personal y del sentido del honor y por supuesto la combinación de eso con una situación de desarrollo técnico y científico muy pujante es lo que te explica la hegemonía española tratándose como se trata de un país demográficamente muy bien esteroso económicamente con problemas tierras mucho menos ricas que las francesas por ejemplo ¿verdad? y que sin embargo pudo mantener todo aquello en esas condiciones en relación a esto a mí siempre se me ocurren dos nombres que me parecen muy importantes porque han pasado muy desapercibidos y yo creo que si hubiesen estado en el caso inglés los tendríamos hasta en la sopa uno es Pedro Páez que es el uno de los bueno yo diría que es el primer descubridor de las fuentes del Nilo además era español estamos hablando creo recordar del siglo XVI y el otro que se me ocurre también es Félix de Azara que fue el que se adelantó a Darwin para plantear la teoría de la evolución ¿verdad? sí señor y yo pongo algunos ejemplos de esos por cierto en mi libro 35 razones vale no te arrepientas no te arrepientas también muy recomendable por cierto a la audiencia perdona que te corte José Javier es el libro como te comentaba a través del cual conocí tu faceta de escritor ya te conocía bueno por tus por tus apariciones en televisión pero ya te digo cuando me lo regalaron además tuve suerte me lo regaló un amigo y la verdad que es un libro formidable el cual recomiendo tanto como este son dos joyas que yo creo que toda la gente que tenga un mínimo de interés por la historia de España debería conocer y ya disculpa continúa José Javier no es que es muy importante subrayarlos vamos a ver la ilustración el tópico de ley en España no es mi ilustración porque todo viene de Francia etcétera vamos a ver el principio de la autonomía de la razón individual para conocer al margen de la tutela de cualquier otra fuente iglesia incluida que es el principio de Immanuel Kant en Basis de Euskler que es de ilustración el gran manifiesto del mundo del mundo ilustrado está en el padre Feijóo antes claro el problema que tiene buena parte de la historiografía española es que ha sido de la historia de España es que ha sido escrita por gente que de entrada trataba de orientarlo no se lo ha pasado aquí hacia un punto concreto del mismo modo que toda la historia francesa que se escribe después del 1860 1870 está escrita orientada específicamente para tratar de mostrar la historia francesa como orientada hacia el mundo republicano y en Michelin es un perfecto ejemplo así también la historiografía que se hace en España desde el 19 va orientada para tratar de mostrar que después de las revoluciones liberales alcanza la libertad y la conciencia racional etc pero eso también hay que contarlo esto que en su momento fue digamos el discurso del poder hoy también forma parte de la historia y a esta gente hay que someterle al mismo escrutinio ¿verdad? al que ellos sometieron en su día a otros y lo ves con toda claridad y el tema del siglo XIX es una es una idea Pasamos ahora ya directamente a la cuarta parte del libro y aquí voy a ser voy a ser muy directo el trauma de la modernización ¿cuál es el trauma que sufre España en ese siglo XIX principios del XX? el trauma fundamental que sufre España empieza con la guerra de la independencia que es una guerra que nos han vendido como la llegada de los ingleses para socorrernos frente a los franceses perfidos que nos invaden y en realidad fue los franceses perfidos que nos invaden porque nuestros no menos perfidos los reyes quieren y los ingleses igualmente perfidos aprovechan para hacernos polvo y el resultado fue todo lo heroico que quieras sí el guerrillero duro con ellos a machetazos duro con ellos que son gabachos Gerona Agustina de Aragón Curro Jiménez lo que quieras pero al final un país enteramente roto con una deuda del 2000% y literalmente destrozado y una élite política cobarde y acobardada en una situación en la que todo el mundo tiene armas en su casa hay milicias nacionales que son en realidad paramilitares liberales como habrá enseguida milicias perdón realistas que son en realidad paramilitares tradicionalistas y España empieza a vivir un periodo absolutamente terrorífico de inestabilidad política de incapacidad de las élites políticas y de corrupción y yo pongo algunos ejemplos concretos menizaba al toreno etcétera con las desamortizaciones o sea aquí empiezan a robar a mansalva a todos y además a robar para ellos y para los ingleses y para los franceses también después bueno el gran problema de España al final consiste en cómo eres capaz de construir un estado eficiente cuando no tienes instrumento para ello y todo el siglo XIX que por cierto en el resto de Europa también es de aúpa porque aquí tendremos a comparar a España la historia de España con la idea que tenemos un poco angelical y bastante de Francia e Inglaterra del siglo XX no, no, no hay que irse a la Francia del siglo XIX o sea que hay un baño de sangre detrás de otro y en Gran Bretaña ocurre lo mismo es decir la Inglaterra del XIX la gran Inglaterra victoriana etcétera con evidentemente sus momentos épicos porque se convierte en la potencia hegemónica del mundo es unido de corrupción y la España de aquí es el pequeño lo mismo y en nuestro siglo XIX es tan terrible como el de los otros pero con menos dinero cuando no hay dinero ya sabes cuando no hay harina todo es moina y eso es la gran tragedia de España hasta la guerra civil en realidad porque el problema continúa incluso cuando hay políticos de altura incluso cuando hay buena voluntad por todas partes para construir algo siempre pasa algo que termina reventándolo todo y casi todo eso todo lo que termina reventándolo todo tiene su origen precisamente en este por ejemplo un problema dramático trágico de la sociedad y la política española hasta mediados del siglo XX ha sido la explotación del jornalero andaluz es un clásico que ha dado lugar innumerables rebeliones bueno todo eso arranca de las desamortizaciones cuando los liberales yo no sé si con buena o mala intención no lo juzgaré quien quiera saber lo que lea el libro ¿verdad? deciden desamortizar tierras que en realidad no estaban muertas sino que la inmensa mayoría eran comunales es decir el proletariado agrario que no tenía nada podía sobrevivir porque tenía esas tierras después de las desamortizaciones el proletariado agrario que no tenía nada ahora ni siquiera puede sobrevivir y nace un fenómeno absolutamente trágico que es el de decenas de miles hasta seguramente centenares de miles a juzgar por los afilios a la CNT en 1931 la CNT del Campo en Andalucía ¿verdad? de gente que está literalmente condenada a la miseria para siempre y todo eso arranca con las desamortizaciones no es producto de la explotación del señorito andaluz que también podría de su parte lo que quisiera ¿verdad? pero arranca ahí bueno y de la incapacidad de un estado mejor dicho de la incapacidad de los gobiernos para construir un estado eficiente que pueda resolver problemas concretos ¿no? ese periodo que es el que nos lleva desde el final de la guerra de la independencia hasta en realidad hasta la segunda república es enormemente interesante bueno además para el historiador es una joya porque hay tantas fuentes ¿verdad? y tienes hasta los nombres de las calles porque recuerdan ese mundo ¿no? pero es muy trágico es muy es muy es muy tremendo vamos ahora ya con la quinta y última parte y ya vamos llegando al final del programa porque claro lo has titulado la encrucijada ¿no? y bueno pues precisamente del siglo XX yo creo que la gente sí tiene por menos un conocimiento de qué cosas pasaron ¿no? también en otra parte porque yo creo que se ha utilizado mucho a nivel político distintos sucesos ¿no? de lo ocurrido en el siglo XX entonces ¿cómo fue esa segunda república? pero yo yo un elemento bueno mira el perfecto ejemplo de la incapacidad de una élite política para construir un estado tú lees lo que dicen los promotores de la república es imposible no estar de acuerdo pero tú ves lo que pasa en España cinco años después de proclamada pues pasa a ir corriendo un solo ejemplo el largo caballero tiene la excelente idea de hacer algo que hasta entonces y mira que empezaron las políticas sociales bien atrás empezaron desde finales del siglo XIX de hacer un seguro de cobertura de desempleo como Dios manda bien había que hacerlo cinco años después el seguro de cobertura de desempleo llegaba al 2% de la gente que lo necesitaba y eso ¿cómo se llama? se llama ineptitud es que es así cuando en Alecio cuando se programa el primer gobierno republicano todo el mundo a repartir todos los que había antes fuera etcétera ¿quién se hace cargo del ministerio de Hacienda? nadie quiere porque nadie sabe nada al final en Alecio Prieto que me ha echado para adelante yo me encargo en Alecio Prieto y llega allí y tiene que llamar a todo el personal de la dictadura de Primo de Rivera para que le lleve el ministerio porque es que nadie sabía hacer nada o sea un estado es eso por eso me refiero yo tanto a lo del estado deficiente es que es muy importante la política y yo tengo una experiencia política de cuatro años una secretaría de estado jefe de gabinete de una secretaría de estado no es ideología también es ideología pero hay que saber hacer las cosas un estado tiene palancas ¿verdad? y hay que saber moverlas si no si no es la segunda república es decir un estado que por muy buenas que fueran las intenciones vamos a ver Ortega que es uno de los padres de la república antes de un año ya está diciendo no es esto y pidiendo una rectificación de la república aquello solo podía acabar como acabó lamentablemente bueno y seguramente se pueden buscar muchas culpas y también se puede exculpar a mucha gente que seguramente no merece un reproche tan radical como el que estoy haciendo si alguien quiere más aclaraciones le remito al texto del libro pero creo que hay que poner las cosas en su justo sitio si aquello fracasó no fue porque hubiera una torva conspiración de una pequeña camarilla pero no que va no, no, no eso no es verdad y además todo el mundo sabe que eso no es verdad y los primeros que lo saben son los que lo protagonizaron porque en sus escritos está todo no hace falta inventarse nada basta con leer Azaña de Benicarro basta con leer Aprieto para saber lo que realmente pasó lo han contado ellos y Robles no han contado ellos todo está ahí Vamos un poquito más adelante en el tiempo precisamente el final de esa segunda república está marcado por la guerra civil ¿se podía haber evitado esta guerra o ya era un desenlace inevitable? Desde 1934 era inevitable vamos a ver si se podía haber evitado se intentó evitar varias veces de hecho yo rescato aquí un episodio que me parecía enormemente revelador que suele ocultarse pero que es muy importante que es cuando se ha sublevado ya el ejército de África y Miguel Maura que es uno de los padres de la segunda república propone una dictadura militar republicana y el gobierno republicano está de acuerdo para eso tiene que pasar por encima del Frente Popular claro pero Azaña Martínez Barrio y compañía están de acuerdo fuera el Frente Popular vamos a hacer una dictadura militar republicana que ponga orden y salve la república y esa es la propuesta de Miguel Maura que Martínez Barrio le formula pero ya es demasiado tarde está todavía todo el mundo en la calle con los fusiles ya no se puede parar a partir del momento en el que en 1933 muy particularmente en el 33 gana las elecciones un partido la CEDA que es verdad que no era un partido fervientemente republicano ciertamente a las derechas de Gil Robles y la izquierda dice Azaña que se repitan las elecciones que esto no puede ser y Dargo Caballero que como entre en el gobierno ese partido que ha ganado vamos a la guerra civil a partir de ese momento pues ya no hay democracia republicana y cuando entre en el gobierno la revolución de estudias bueno no o sea realmente había demasiada gente que quería la guerra como para impedirla después el resultado de esa guerra es comienza el régimen de Franco son prácticamente 40 años en los que existe esa dictadura ¿cómo es España? ¿cómo es la España durante el régimen de Franco? pues como la Europa bueno a margen del asunto libertades públicas al que ahora me referiré de ese mismo periodo y yo aquí en este libro he tratado de aportar con frecuencia una perspectiva no solo en este periodo del siglo XX también en los anteriores comparativa que me parece que es muy importante para entender que España no es un mundo al margen del resto del universo todo lo que pasa aquí o es eco o proyecta eco en otras partes y también ocurre en este aspecto vamos a ver el gran problema del siglo XX en todas partes y en España también perdón en occidente y en España también es que después de la segunda revolución industrial a finales mediados del XIX se va creando una gigantesca periferia social de gente literalmente excluida de todo por eso surge el socialismo en fin es que hay un problema real objetivo y ese problema real objetivo conduce a catástrofes sin cuento la primera guerra mundial la revolución bolchimica la revolución fascista la segunda guerra mundial o sea esto no es solo porque un señor quiera la situación social es explosiva en todas partes y la democracia ha sido hundida en todas partes y la gran obra de Europa particularmente después de la segunda guerra mundial es la convicción de que a toda esa gente que había quedado fuera en la periferia ¿verdad? del sistema por la segunda revolución industrial hay que integrarla y los procesos simultáneos de construcción de estados del bienestar en Francia Alemania Italia Inglaterra España con regímenes muy distintos obedece a esa medida y España con un régimen autoritario donde había libertades privadas bastante razonables sobre todo a partir de los 50 pero de libertades públicas muy limitadas el proceso es muy parecido al que ocurre en Francia o en Alemania o en Italia o en el Reino Unido hay gente que por fin puede tener casa propia y pagarla con un trabajo y hasta con dos hay gente que por fin todo el mundo puede tener coche esto a los que sois más jóvenes a lo mejor os cuesta entenderlo pero yo he vivido en un pueblo donde no había luz eléctrica de pequeño claro hay gente que tiene vacaciones pagadas es una cosa asombrosa hay gente que tiene cobertura sanitaria por fin que era una cosa que no solo España que también España todos los países habían intentado mal que bien aportar desde finales del 19 prácticamente sin conseguirlo por la ineficiencia de los aparatos del Estado bueno la España tiende a contarse la España de Franco con el bigotito y la borrita del Chapini del general eso es una caricatura por supuesto que había al general con su bigotito bien cierto y el régimen de Franco es verdad pero para mí lo más impresionante de la historia de España en la segunda mitad del siglo XX aparte del objetivamente un régimen que creó por primera vez un Estado eficiente como se estaba creando en el resto de Europa ya sabes quiénes son todos esos abuelos de los que se han muerto un montón con el coronavirus porque esa gente que fue la gente que nació de la guerra los niños de la inmediata posguerra son los que cogieron un país desecho y 35 años después lo habían convertido en la octava potencia industrial del mundo porque fue esa gente currando como bestias en un país que ya había conseguido ¿sabes cuál era el inicio de analfabetismo de España en 1936? un 35% de los más altos de Europa eso explica también muchas cosas de lo que pasó en la República y en la Guerra Civil claro en 1975 era un 6% el índice de analfabetismo el 24% de la gente sabía de describir bueno es fundamental entender eso para entender por qué luego fue posible una democracia claro sin que la gente se pegara de bofetadas pues es que el mundo era otro España era otra y esa es la gran transformación de hecho yo en el capítulo de Franco no lo titulo la dictadura la forma política no es que sea accidental es importante hay que explicar cómo funcionaba etcétera y por supuesto la represión claro sí, sí eso hay que contarlo pero lo esencial con la perspectiva histórica de lo que pasa es la gran transformación España se convierte en otra cosa y la verdadera homologación de España con el eso que llaman los países de nuestro entorno verdad que por cierto no son solo Francia e Inglaterra porque Italia Grecia Portugal también son nuestro entorno y con estos también hay que hacer la comparación es esa transformación socioeconómica asombrosa que se produce en ese tiempo y que insisto yo quiero hacer el homenaje muy particular a la gente que lo hizo de la gente que lo hizo los políticos por supuesto cuentan siempre cuentan pero la gente que lo hizo es la gente que se llenó las manos de callos centándonos ya en casi la actualidad digo casi porque han pasado ya bastante tiempo pero bueno yo sigo considerando la actualidad tienes un apartado dedicado al 11M y dices un rey en fuga y un golpe separatista cuéntanos un poco porque estamos acostumbrados cuando cogemos un libro de historia a hablar de sucesos que ocurrieron hace más tiempo y es bastante actual cuéntanos sí es bastante actual pero ya pasó casi 20 años es decir que se puede a partir objetivamente hay un cambio hay un momento de cambio radical es verdad que parecen asuntos muy contemporáneos pero pasó hace casi 20 años ya y es verdad objetivamente que los atentados del 11M supusieron un cambio absoluto brusco es lo que estaba haciendo el devenir de la historia nacional de la España constitucional hasta ese momento con gobiernos de derecha con gobiernos de izquierda había una cierta línea que parecía una cierta continuidad es verdad que con diferentes políticas pero en general había una línea que se rompe precisamente a partir de aquellos atentados y de la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero en las condiciones en que llegó y de los pactos que éste hace y muy fundamentalmente eso que se rompe es el bloque constitucional que había funcionado desde el año 77 en realidad los 78 77 mal que bien ¿verdad? tratándose de intereses distintos etcétera pero como un bloque y que en ese momento se rompe se rompe porque fundamentalmente el partido socialista empieza a acercarse más considera más próximos a él a los separatistas que al partido de la alternativa de derechas y eso cambia completamente el mapa y a partir de ese momento se empiezan a encadenar una serie de sucesos que han terminado llevándonos hoy año 2023 a la situación en la que en la que vivimos donde hay un evidente proceso o al menos una evidente voluntad de entrar en un nuevo proceso constituyente una especie de confederalización de la España constitucional que conocíamos fue el propio ministro de justicia el señor Campo el que habló en su momento de que estábamos en una crisis constituyente esto son otros objetivos y me parece que hay que ponerlos uno detrás de otro porque al margen de que uno sienta más simpatías por la derecha más simpatías por la izquierda desde el punto de vista de la continuidad histórica de la nación española y este es un libro que cuenta la continuidad histórica de la nación española es determinante es decir cuando entra ya dentro de las posibilidades reales que puede ocurrir mañana pasado dentro de tres semanas en fin una definición completa o un desdibujamiento completo del mapa nacional de lo que es la nación española histórica pues evidentemente hay que meterlo en el análisis y esto es un hecho objetivo hoy es decir hoy estamos ante esa ante esa tesitura lo que vaya a pasar pues yo termino el libro diciendo que en este tipo de libros que cuentan la historia desde origen hasta ayer por la tarde en general el lector tiene más información que el autor porque el autor va a terminar en un momento pero el lector ya sabe lo que ha pasado después así que es en realidad el lector quien tiene que escribir esa página posterior y necesariamente lo que yo he escrito ahí se va a quedar viejo por eso no es tanto esta última parte del libro un texto de narración de hechos aunque los hechos están como de puesta en perspectiva que es lo que el libro aporta por supuesto después de la última página del libro han pasado otras cosas que se terminó en primavera del 23 pero han pasado otras cosas que el lector sabe y que evidentemente yo cuando acabé el libro no podía saber pero la perspectiva me parece que sí que es nítida y que es esta en la que nos encontramos vamos con la última pregunta y esta además no está recogida en tu libro pero es una pregunta que me gusta hacerle mucho a la gente que trata los temas de historia de España y es bueno solemos hablar de historia que es lo que ya ha pasado pero ¿qué futuro cree que le depara a nuestro país viendo cómo estamos a día de hoy? Tenemos independentismos nacionalismos periféricos da la sensación casi de que se promociona todo este tipo de movimientos problemas políticos no sé se atrevería a aventurarse un poco ¿qué cree que le depara el futuro a España? El que los españoles quieran y hoy el gran combate en realidad es ese y no solo en España es decir el curso general de Occidente de todo lo que se llamaba antes Occidente y que ahora quedó reducido a la figura de Joe Biden es o bien seguir manteniendo tu identidad bajo una forma política u otra pero tu identidad histórica ya seas español francés portugués o lo que fuere verdad o bien diluirte en este mundo global que se va construyendo en torno a un impulso fundamentalmente tecnoeconómico y es el gran tema de nuestro tiempo sin ninguna duda mucho más allá de derechas e izquierdas y de todo lo demás en el caso de España también yo personalmente yo personalmente quiero que España sobreviva es mi mundo es mi tierra es mi gente la gente que llevo mi cara mi nombre mi lengua es mi cementerio es donde están los míos y yo quiero que eso sobreviva y es una opción otros son partidarios de que las viejas naciones se extingan o se diluyan en un mundo global bueno es su opción a mí me parece un crimen no quiero decir que el que defienda esto sea un criminal lo que digo es que te represento un crimen fundamentalmente porque significa mutilar una parte del acero de la humanidad las naciones su historia su civilización y en nuestro caso concreto algo tan señero como la civilización hispánica es el tema de nuestro tiempo es la gran encrucijada por eso se llama precisamente así esta última parte del libro José Javier muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa de hoy espero que tus palabras y tus libros tengan el mayor número de espectadores ya sabes que estás invitado a este canal siempre que quieras venir a hablarnos sobre historia o sobre cualquier otro tema que consideres y a nuestra audiencia comunicarle que puede adquirir el libro de José Javier Esparza te voy a contar tu historia la gran epopeya de España a través de Amazon aunque también lo tenéis disponible en cualquier librería si es como mi caso que me gusta más el trato personal a la hora de comprar un libro muchísimas gracias Diego muchísimas gracias a todos los amigos de Pax Hispánica que habéis estado ahí al otro lado y y abbono todos los amigos lo